Música Soy Germán Morales, instructor de fútbol campo del Politécnico Gran Colombiano Llevo 7 años trabajando con la universidad Y bueno, hasta el día de hoy El fútbol campo en la universidad lo tenemos dos veces a la semana Los días lunes y jueves en compensar de las 68 Hacemos los entrenamientos con selección y con los grupos formativos Primero que todo tener compromiso Más que ser muy buenos jugadores Porque la intención nuestra es tener un estudiante integral Que esté bien en el estudio, que esté bien jugando fútbol Entonces primordial que sea cumplidor con sus estudios Y también en la parte del deporte Beneficios como tal en la universidad Si el equipo queda campeón Por ahí le pueden dar algún porcentaje de beca para los siguientes semestres Bueno, tengo experiencia de 40 años ya en el fútbol Y como persona también les puedo dar muchos consejos Para que se formen bastante bien y puedan seguir ya en su vida profesional Nosotros participamos en el torneo de cerros Que es el torneo universitario de los más prestigiosos de la ciudad La Copa Poli es un nexo entre la parte secundaria y la parte universitaria Esto se utiliza mucho en los Estados Unidos, en Europa Cuando ya los scouts de las universidades están yendo a los colegios A ver a los muchachos para poderlos tener en universidades Eso se está comenzando a hacer en el Poli Como algo primero que todas las universidades Poder tener un campeonato o asistir a un campeonato intercolegial Para ver los mejores jugadores y poderlos tener en la universidad